Continúa esta semana el plan de lucho de jubilados y jubiladas, hoy nuevamente frente a ANSES. Así es, estas son jornadas nacionales, estamos extendiendo nuestro reclamo a nivel nacional porque realmente el golpe que estamos viviendo los jubilados y las jubiladas se agudiza, es decir, cuando acá hay una mínima de 37 mil pesos que cobran millones de compañeros y compañeras, nosotros tenemos que seguir profundizando nuestro plan de lucha, no hay ninguna señal de este gobierno, como tampoco la hubo de los gobiernos anteriores, de hacer algo por los jubilados. Es un proceso que empezó en el menemismo con un vaciamiento completo de las cajas que viene de la desocupación, es decir, cuando dejaron a miles en la calle y cuando empezaron a precarizar, eso tiene una consecuencia hoy de que todos esos compañeros y compañeras no se pueden jubilar esas cajas vaciadas. Por eso lo que estamos pidiendo nosotros también es la moratoria urgente y la moratoria a cargo, completamente a cargo del Estado. No somos los trabajadores los que hemos aportado a las cajas, los que hemos aportado inclusive con los impuestos, las empresas que han vaciado y han seguido recibiendo subsidios, lo que hemos provocado este vaciamiento en las cajas. En las moratorias hay muchas, ¿cómo se están dando ahora? No, no, en la moratoria, para darte una cifra, una de cada 10 mujeres tiene 20 años aportados, tres de cada 10 hombres tiene 20 años aportados, o sea que acá hay millones que no pueden acceder a la jubilación. La moratoria que presentó el gobierno, que está a cargo de los propios trabajadores y que inclusive ahora mismo no se le está dando cabida a esa propia moratoria, nosotros decimos urgente la moratoria y que se haga cargo el Estado de un problema que no hemos ocasionado nosotros, que nosotros lo hemos padecido. No podemos ver que estamos en un clima desapacible, frío, viento y los jubilados, las jubiladas están acá reclamando y no es la primera vez. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta, algún llamado luego de la misma concentración que hicieron hace más de una semana? Mirá, la principal cuestión es que está teniendo repercusión en lo que es la propia organización de los jubilados, donde se empiezan a sumar en distintos lados y entendiendo que acá, inclusive los que cobramos, los que tenemos el 82% móvil que está tratando y que en muchos lados se recorta, que hay que entender, es fundamental entender el tema del ANSES, el vaciamiento de esas cajas, porque son al ANSES a donde nosotros nos quieren armonizar, con el aumento de la edad jubilatoria y con el no reconocimiento y el recorte del 82% móvil. En este sentido es fundamental, es clave, la cuestión de pedir una urgente paro nacional a las centrales sindicales. La CGT y la CTA tienen que ver que este es un reclamo de los trabajadores que hoy somos jubilados, es un reclamo urgente. ¿Y cómo se pueden sumar jubilados o jubiladas que hoy están viendo, por ejemplo, esta nota? Bueno, nosotros justamente, los volantes que estamos repartiendo acá y demás, que nos escriban al plenario de trabajadores jubilados. Nosotros tenemos una página en la provincia de Santa Fe y hay también una página nacional. También estamos trabajando en la Secretaría Previsional de Anzafer Rosario, que ayer estuvimos inclusive en la calle, junto con compañeros y compañeras de Ate, de otros sindicatos, que nos estamos reuniendo regularmente en Anzafer y estamos también tratando de organizar este reclamo, que es un reclamo único. No es que acá estamos los de ANSES, por un lado, las cajas provinciales y demás. Las cajas provinciales están recibiendo el mismo golpe que el ANSES. Por eso nosotros reclamamos el control de las cajas, el control. Y el control no es solamente de los jubilados. El control es de los trabajadores activos y de los jubilados. Porque la jubilación, que es una conquista histórica, es un salario diferido. Hoy aportamos lo que tenemos que cobrar mañana, pero hoy como activos estamos aportando lo que mañana, como jubilados tenemos que cobrar. O sea que cuando hoy me están vaciando las cajas, el día de mañana no me puedo jubilar. Y entonces, ¿qué hacen? Me aumentan la edad jubilatoria, después no me puedo jubilar porque no llegan los aportes. Es un problema de una defensa integral. Viste como cuando defendemos la escuela pública o la salud pública, decimos, este no es el problema de los que están enfermos o de los que tienen que aprender a leer y a escribir. Es un problema de todos. La jubilación, como conquista histórica, es de todos. La jubilación, como conquista histórica, es de todos.